Con devoción de esta procesión, donde vamos a llevar a un Jesús que ha sido entregado, que ha sido traicionado por la pura. Espero pues nosotros vayamos meditando sobre las muchas traiciones que le hacemos a papito Dios. Las traiciones que le has hecho a tu esposa, o a tu esposo, o a tus hijos, o las traiciones que le has hecho a tus amigos o amigas. Todas va detrás de la imagen de Jesús. Él traicionó a su Maestro. Pues ahí vamos nosotros también con ese lazo en nuestras manos. Porque todos hemos traicionado a Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!